Hola, muy buenos días a todos, yo soy Jorge y como podéis ver en el título del vídeo yo os traigo una nueva reseña de Círculo Rojo, la cual, madre mía, y el libro es Nares, la memoria del silencio, de Francisco Muñoz, que madre mía, este libro no sabía que esperarme muy bien de él y me ha sorprendido, y ahora os diré por qué pero antes que nada, para no liarme, os voy a leer la sinopsis porque madre mía ¿Qué dice así? Por cierto, si me notáis que hablo un poco así es porque estoy taponado por la alergia y a ver si se pasa ya, porque de verdad que asco, porque es que odio la alergia, de verdad odio estar alérgico, estar taponado, estar, oh, que me pico en los ojos, que no pueda respirar bien por la nariz que se me ponga roja de tantos arpañoles, de verdad lo odio, porque ya sabéis que lo que me gusta a mí en la vida es cantar así que no poder hacerlo bien me fastidia bastante, además que como os dije, quería subir una cover para Semana Santa pero como estoy con la alergia y no puedo estar bien de voz, de respirar y ese, pues obviamente no ha ocurrido así que en cuanto pueda, lo haré y no me lo tengáis en cuenta, pues eso, la sinopsis es así, que si no me lo rayo A principios de 1951, dos hechos cambiaron para siempre la vida de los Pérez de Nanclares al tiempo que Julián cae gravemente enfermo, Marina se reencuentra, casualmente, con un antiguo amor de juventud presionados por algunos amigos del régimen y abandonados por su fortuna, toman la decisión de abandonar su ciudad y emprenden una huida hacia un lugar desconocido donde les sorprende un final inesperado vaya que sí, o sea, la cantidad de sorpresas y de plot twist que tiene este libro como podéis ver me cuesta hasta leer porque madre mía estoy, madre mía como estoy todo el misterio que envuelve esta historia empieza y termina una fría mañana de invierno de 1956 cuando un pescador regresa hacia su casa de Volnuevo y a la altura de Henares descubre algo que le llama la atención sobre las rocas del Skurt, una serie de objetos, una maleta, unos zapatos de mujer y tres copas todo el mundo lo conoce como el crimen de Mazarrón o sea, jazz me encantan las novelas que son así como en plan de crímenes de novela negra decir, leer en plan persecuciones, en plan descubrir cosas es como, Dios, porque cuando las descubren es como a veces es como, vale, me lo esperaba, era un poco obvio pero otras veces es como, Dios, no, no puede ser y de verdad me ha gustado mucho que sea así en plan bastante dinámico y que tenga las letras en plan más o menos grandes porque lo hace en plan más rápido de leer, lo cual se agradece el libro tiene 367 páginas y bueno, no se ha enseñado el mozo, pero el mozo es este bueno, os voy a contar algo también del mozo porque me parece súper interesante lo que nació en Puerto de Mazarrón en plan como la novela, o sea, qué fantasía jazz en 1963 el autor se dio a conocer a través de un blog temático sobre reality en televisión llamado El Contrapunto del que muchas de sus entradas han sido destacadas por diversos medios de comunicación nacional y que gracias a sus más de dos millones de visitas y a sus miles de comentarios ha terminado convirtiéndose en uno de los referentes sobre el mundo de la televisión su primera obra publicada fue Enone en 2011 un libro de micro relatos que le siguió la trilogía Gran Hermano 12 2013, Gran Hermano 12 más 1 2014, Gran Hermano 14 en 2015 sobre el concurso más longevo de la televisión de España en 2017 publicó su primera novela Un café para Paula y Nares es su segunda novela o sea, qué fantasía o sea, creo que eso de que haya tenido un blog y que haya influido mucho en la televisión y en los programas estos de reality creo que ha servido mucho para este libro sobre todo para incluir esa pizca de salseo tan real y eso me ha gustado no solo por la historia sino porque está muy bien escrito o sea, me ha sorprendido tener técnica para escribir es algo que a veces como que cuesta un poco y que en los primeros libros como que no se consigue pero no sé me ha gustado mucho la forma en la que escribe además de tener buenas narraciones como que tiene muchos diálogos lo cual también me ha gustado bastante porque es una cosa que además de los capítulos cortos y la letra grande es otra cosa que hace muy ligero y rápido de leer el libro que también tiene mucha descripción pero vamos, que también tiene mucho diálogo y madre mía como os he dicho el autor era nacido en Mazarrón y la novela estaba como basada ahí y como me dice al principio del libro hay muchos personajes no todos hay algunos personajes y algunos lugares que están basados en la realidad según el criterio del autor vaya porque la historia obviamente es inventada y tal me ha gustado mucho que el autor empiece el libro con un poema de Federico García Lorca os voy a leer porque la fantasía que dice así cuando se hundieron las formas puras bajo el cricri de las margaritas comprendí que me habían asesinado recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias abrieron los toneles y los armarios destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro ya no me encontraron ¿no me encontraron? no, no me encontraron pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los hombres de todos sus ahogados y así es que qué fantasía me encanta Lorca y de verdad es la maravilla el libro se divide en varios escenarios el primero es Madrid el segundo es Aro la Rioja y el tercero y último es Nares me ha gustado mucho como ha dividido en plan los capítulos y las partes entre sí ese toque de realidad que lo ha puesto y de salsero y de persecución y de fantasía y de a ver qué pasa después me ha gustado mucho porque a veces como que cuesta que se consiga y no quiero decir mucho más porque no quiero hacer un spoiler pero que fantasía de verdad pues eso como siempre ya sabéis que os dejo los links en la descripción del libro y de la editorial por si queréis ver más información comprarlo o esas cosillas hay libros en los que contar lo mínimo es lo mejor porque si cuentas más es como que pierdes la esencia ¿sabes? no sé explicar a veces me pasa pero bueno no os voy a decir más porque creo que deberíais empezar de cero sin saber mucho porque así os podéis llevar más sorpresas y creo que lo podéis disfrutar mucho más así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así le deis like compartáis, comentéis y esas cositas y os suscribáis para que podamos ser una gran familia feliz otra cosa que ha dicho que avance bastante el libro es que cuando acaba una parte empieza otra por ejemplo esta de Cartagena siempre dejan una página en blanco y esta sí así que son páginas que avanzan así y esta también y eso espero que le deis una oportunidad si es así me lo dejas en los comentarios y no mucho más que decir porque no quiero estropearos la historia así que nada os dejo aquí mis preciosos vídeos para que seguís disfrutando de la vídeo y riendoos un poquito más y os dejo aquí mi cara para que le deis click así y suscribáis a un recuadrito que sale aquí así podemos ser una gran familia feliz y nada nos vemos en el siguiente vídeo y que seáis muy felices esperad que no me he puesto para atrás que como hago así estoy ahí adelante y me reviento la cabeza contra el escritorio así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y que seáis muy felices adiós